Afortunadamente pudimos con la fiscalía, con el señor fiscal, convencer una vez más al juez de que existen elementos para sostener como altamente probable que el acusado, Cristes Jorge Julián, se puede fugar, puede entorpecer la investigación y por esta razón el juez nos otorgó 30 días más de prórroga para poder seguir investigando y, si Dios quiere, para lograr la remisión de la causa a juicio. Hay pericias que tienen que ver con de qué manera cayó Julieta Riera de aquel balcón, ¿qué es lo que se puede conocer al respecto? El informe que ha realizado el perito en criminalística Iván Verón y un cuerpo de trabajadores de la policía de Entre Ríos, que ha realizado un trabajo del cual solo me voy a referir en los siguientes términos. solidifica inmensamente la labor de la acusación. Creo que estoy convencida que cada diligencia aprobatoria, pero fundamentalmente esta última, ha echado luz sobre lo que ha sido materia de lo que es aún materia de investigación y, bueno, para nosotros consiste en una prueba muy importante para dirimir finalmente lo que nosotros como parte entendemos será finalmente la declaración de culpabilidad de Jorge Julián Criste como autor de este cruento femicidio del cual resultó víctima María Julieta Riera. ¿Y Criste, estos 30 días más, entonces, permanecerá sí o sí en su casa, en la casa de su familia? Sí, esto debo aclarar. En ningún momento desde la querella se instó socialmente a que Criste haya logrado la libertad. Lo que logró es la escarcelación, pero la continuidad de una prisión preventiva en la modalidad morigerada, es decir, en prisión domiciliaria, pese a que nos opusimos en cuánta oportunidad hubo.